Levanten sus manos arriba y van a comenzar a hacer lo que usted no podía hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, estamos pidiendo de la sanidad de estas personas. En el nombre de Jesús, reciba tu milagro ahora. Muera ahora toda la violencia, toda la discapacidad. Muéllale su cuerpo ahora. Aleluya, muéllala, con toda la confianza. Levanten en el nombre de Jesús. Levanten en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Levanten en el teléfono. Ahora en el nombre de Jesús. Camina con esa pierna ahora en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Esa muleta no la necesitas. Gloria a Dios, aleluya. No necesitas esa muleta. No necesitas esa muleta. Atrévate a mí, no puedo correr. Ahora es el turno de tu milagro. Es el turno. Levanta esa mano. Levanta esa mano. Nueve años sin poder caminar. Ahora es tu turno. Ahora es tu turno. Todo este lugar te pertenece. Gloria a Dios, aleluya. No dejes de usar tu mano. No dejes de usar tu mano en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Alaba el que vive, 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 gloria a Dios, 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 dale, 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 dale esta mujer está tocada esta mujer tiene un milagro completo esta mujer tiene un milagro completo esta era la muleta gloria a Dios mira no te necesito más no te necesito más no te necesito levántalo no te necesito más gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya mañana usted va a llegar a desintentar la voluntad Dios hizo dale la gloria fuerte a Dios ayer hizo algo en alguna persona ayer en alguien más Dios hizo algo que usted esté seguro que Dios lo sanó que Dios lo liberó y que hoy usted está ya confirmado su milagro si quiere es testificarle a Dios para que las personas que vinieron esta noche por un milagro puedan motivarse puedan creer que Dios lo está haciendo aleluya alguien más quiere darle su testimonio al Señor esta noche gloria a Dios allí viene la hermana que ayer vino no sé si trajo la muleta gloria a Dios para testimonio para muestra aleluya esa hermana gloria a Dios aleluya ayer no podía caminar sin muletas ok gloria a Dios mire la que viene sola aleluya oh santo es el Señor alguien que le dé un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores santo es el Señor cuéntanos qué pasaba en tu vida pues hace 9 años o 10 que me pego una embolia y me dejó paletado todo este lado de aquí y después me quebré la pierna y tuve que andar en muleta se partió la pierna si se me quebró y me pusieron una flaca con otros tornillos la pierna esta no podía andar sin medio de la muleta no podía andar y mi mano no levantaba y ahora levanto tranquila gracias